Hoy viajamos a Segovia, una de las ciudades más bonitas de España, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Segovia es famosa por su acueducto, por su impresionante Alcázar y por su catedral. Lo que menos gente sabe es que es una de las ciudades con más arte románico de España. Comenzamos visitando el arrabal de San Lorenzo. En él se encuentra la iglesia del mismo nombre, un templo románico ubicado en una bonita plaza medieval con casas de muy poca altura. En la iglesia de San Lorenzo destaca su triple ábside, la torre y su bellísima galería porticada. De aquí nos vamos a la iglesia de San Lorenzo. La Veracruz, de planta dodecagonal y triple ábside al que se le añadió con posterioridad la sacristía, formando un cuarto ábside. Fue fundada por los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro en 1208 y tras suprimirse la orden pasó a formar parte de la Orden de San Juan. Tras la desamortización será donada a la Orden de Malta. Su interior es muy curioso. Está formado por dos plantas cubiertas con bóveda de crucería al estilo musulmán y restos de pinturas. La orden de sal, se le añadió con bóveda de crucería al estilo musulmán y restos de pinturas. se encuentra el convento de San Juan de la Cruz, un templo del siglo XVII fundado y dirigido por el mismo San Juan de la Cruz. En su interior hay un rico mausoleo de bronce y mármol de 1927 donde reposan sus restos. Merece la pena que vayas hasta el puente de San Lázaro sobre el río Eresma. Junto a él se encuentra el arco de la Fuencisla, construido alrededor de 1700 en estilo barroco. Desde allí un bonito paseo asciende por la ladera de un monte y nos lleva hasta dos miradores, el mirador del Alcázar y de los dos valles. Un poquito más adelante se encuentra el mirador del último pino. Desde todos ellos la panorámica hacia el Alcázar y a la zona que lo rodea es realmente fantástica. Otra perspectiva estupenda del Alcázar es la del mirador de la pradera de San Marcos. El acueducto de Segovia tiene un estupendo estado de conservación. Se desconoce su fecha de construcción exacta aunque ronda al siglo I después de Cristo. El agua llegaba desde el río Frío y recorría 15 kilómetros pasando por tanques, canales y filtros hasta llegar hasta esta zona del acueducto que atraviesa la ciudad. Una vez aquí, el agua seguía una ruta subterránea. Una leyenda cuenta que el acueducto fue obra del diablo en una sola noche. Para recordarla, en lo alto de la calle San Juan se ha colocado una graciosa imagen de un diablillo haciéndose un selfie. El acueducto está construido con bloques de granito, tiene 6 metros de cimentación y en su punto más alto mide más de 28 metros. Está compuesto por 75 arcos simples y 44 dobles sostenidos por pilares. En la parte superior de la estructura se encuentra al canal en forma de U por el que pasa el agua. La iglesia de San Juan de los Caballeros es de finales del siglo XI y es desde 1905 el Museo Zuluaga. Muchas de las fachadas de las casas de Segovia están decoradas con esgrafiado, usado ya por los romanos y que en el caso de la ciudad es de origen mudéja. Es sin duda una de las señas de identidad de la provincia. Esta es la iglesia de San Martín, otro maravilloso ejemplo del románico castellano en el que destaca su torre mudéjar, sus portadas y sobre todo la galería. El torreón de Lozoya es uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura civil de Segovia. Es un complejo palacial compuesto por dos torres de defensa y tiene un jardín interior y una bonita galería porticada. Desde sus ventanas puedes ver abajo la iglesia de San Martín y al fondo sobresaliendo la torre de la catedral. Esta es la plaza mayor de Segovia. En ella se encuentra la catedral y el edificio del ayuntamiento. La vieja catedral de Segovia estaba ubicada en los jardines de la Alcaza y fue arrasada durante la guerra de las comunidades en 1520. Por ello, en 1525 empezó a construirse la que vemos en la actualidad. Su estilo gótico tardío la diferencia del resto de iglesias de Segovia. La planta de la catedral de Segovia es de tres naves con crucero y ábside semicircular. Tiene una bella girola rodeada por siete capillas. En ellas hay pinturas y esculturas de importantes artistas como Juan de Juni o Gregorio Fernández, entre otros. El goro está en el centro de la nave mayor y fue traído de la catedral primitiva. La planta de la catedral primitiva se fue la ciudad de Segovia. En las centra de la catedral, Vuelta a la perma de el tejido. El goro es un sonido que se levantó en el centro de la catedral. Gracias por ver el video. 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 Segovia está amurallada y conserva íntegro su perímetro de casi 3 kilómetros. Tuvo un total de 13 puertas, de las que se conservan 3 y de los 8 postigos queda la mitad. Esta es la puerta de San Andrés, construida en el siglo XVI. A su lado se encuentra el centro de interpretación de la muralla. En la iglesia de los santos justo y pastor se han descubierto hace pocos años unas fantásticas pinturas románicas. Entre ellas destaca la escena del apocalipsis de San Juan con Cristo en majestad bendiciendo. Y para acabar la iglesia de San Millán, sin duda el templo románico más monumental de Segovia. Comezó a construirse en el año 1111 sobre uno anterior del que se conserva la torre. Destacan sus tres ápsides y la galería porticada, que cuenta con bellos capiteles, aunque bastante desgastados por el tiempo, y portadas fantásticas. En el interior también destacan algunos capiteles decorados con bellas escenas, como el de la huida a Egipto. Y también su altar mayor románico. Y aquí acaba nuestro recorrido por la ciudad de Segovia. Os dejamos con estas bonitas imágenes nocturnas del acueducto y de la catedral. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, danos un like.